Muy buenas a todos, seguimos aquí con Autonaut Madre mía, últimamente estamos que lo petamos Y es que vamos a hacer algo o de apicultura o de ganadería Aún no lo tengo claro Yo creo que podemos empezar por la ganadería Que puede ser de los últimos animales que actualmente hay en el server O sea, en el server, en el juego Con lo cual, vamos a ver si hacemos algo con esto Vamos a irnos a la zona de las gallinas Y tenemos aquí el gallinero Así que lo primero que vamos a tener que hacer es construir un pedazo gallinero enorme Esto es dos troncos, paneles, estructuras Vale, vamos a ponerlo aquí Nos vamos a venir a construir rápidamente un gallinero Y a ver que tal es Porque no se yo muy bien como va a ser esto Bueno, la producción de madera la llevo a tope Vale, son paneles, estructuras y clavos Con lo cual nos vamos a bajar aquí abajo Eso es Ahí estamos He tenido problemas con los paneles, vale Me los gastaba muy rápido Así que que es lo que he hecho He jubilado al pot antiguo que había construyéndolo Y he puesto a uno de los nuevos Así que ahora la fabricación va mucho más rápido Reina que decir Así que vamos a coger ¿Cuánto necesitamos? Cuatro Venga, pues uno Esto también necesitamos No, pues he cogido un esto Es lo malo de tenerlo inclinado Voy a girar la cámara Pero estoy acostumbrado a verlo así Vale, pues este lo dejamos ¿Y qué más necesitamos? ¿Dos estructuras? Ah, pues sí ¿Por qué no me las has dejado antes? Me ha tropeado Vale, y necesitamos cuatro clavos Uno, dos, tres, cuatro Ahí estamos Vale, pues perfecto Lo tenemos Bueno, hay que decir Que efectivamente El crack de la caña de pescar Que lo dejamos en el capítulo anterior Ahí en stand-by Si le pones que la haga siempre Si lo guardan en cajas Efectivamente Dejan Una vez que la caja está llena Dejan de fabricar más El problema es cuando no tienen cajas Donde ponerlo ¿Sabes? ¿Sabes? Ojito con eso Vale, así que ya sabéis Podéis ahorraros una acción Si no le ponéis eso Todos aprendemos de todos Vale, la cosa es que está El gallinero aquí Me lo voy a traer a esta zona Porque es donde teníamos los otros Y como no sé muy bien cómo funciona Vamos a ir viéndolo por aquí Además también tenemos las gallinas Por aquí que andan purulando Así que no nos va a venir mal Bueno, tenemos el gallinero Entonces Nos dice que Vale, has atrapado 10 pollos ¿Qué más tenemos? Has alimentado a 50 Con semillas de cereales Ojito ahí Que vamos a necesitar más semillas de cereales Y una gallina ha puesto un huevo Y has almacenado huevos Bueno, 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 bueno Vale Con dos pollos Y 10 de grano Me imagino que se fabrica un pollo ¿No? Por lo que veo aquí Así que vamos a tener que hacerle un corralito Claro, no he caído yo en hacerle un corralito Bien por mí y esas cosas Tengo muro Es que no voy a tener ni muro Bueno, tengo Tengo para hacer un corralito aquí chiquitito Tengo algo de muro Puedo ponerle algo de vallas Tengo que ponerme a fabricar cosas de estas ya decentemente Porque las vallas de madera Son tablas, varas, clavos Son muchas herramientas Demasiadas para mi gusto Y estos son solo tablas y tal Vale, pues vamos a hacer un recinto así Un poquito De aquella manera Vale De hecho Me gustaría Vamos a coger una pala Porque quiero Quiero limpiar ¿No hay ninguna pala por aquí? No, no Mira que tengo cosas por el suelo Por ahí tiradas Pero pala no tengo Poco a poco voy haciendo limpieza Y voy quitando las cosas Que no nos van sirviendo A ver Ya tenemos la pala Vale, pues voy a quitar esta zona de aquí Tampoco me voy a explotar mucho Vale Y vamos a hacer un corralito aquí chiquitito Y a ver Las gallinas necesitan un terreno Eh... Sin nada por lo que veo ¿No? Ellos van picoteando del suelo De la tierra Para comérselo gusanito Me imagino Así que lo mismo podemos poner aquí Y no necesito hacer agujeros en el suelo Vale, además aquí ya tenemos un huevo Mira Tenemos un huevo aquí Que lo vamos a plantar Nuestro Vale Aguárdate Deja ahí el huevo No pasa nada La ramita también la quitamos Esto también lo vamos a quitar Eso es Vamos a hacer un pequeño espacio Vale No lo vamos a... Eh, sí Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí Vale, eso por ahí Perfecto Vale Ahora teníamos seis vallas ¿No? Vamos a ponerlo tal que así Vale Ahora lo que vamos a poner es el muro Que no nos va a dar ni de suerte Dejo un mini corralito así Vale, vamos a necesitar aquí un par de vallas Por lo menos, a ver, tablas y trocos Vamos a hacer aquí rápidamente Vale, nos venimos aquí Vamos a coger tablas Hacemos las pequeñas vallas que nos faltan Nada, con un par yo creo que Bueno, a lo mejor entre muro y tabla No nos lo cierra Pero bueno Vamos a ver que conseguimos hacer aquí Vamos a hacer rápido De hecho, tengo que poner Un día voy a hacer un capítulo Expresamente de bot Que construyan cosas O sea, voy a hacer una esplanada Y voy a poner ahí a los bots Y va a ser en plan de Ahí me vais a construir esto Esto y esto y esto Y según lo vaya poniendo Pues ahí se va a ir quedando Vale Entonces la cosa es que nos faltan los trocos Vale Uno por aquí Voy a dejar un poquito por el ruido Otro por aquí Eh, hombre Otro por aquí Eso es Por lo menos para que no se nos escape Vale, aunque no nos vaya contando Ya pondré la zona de construcción Ya dije que iba a hacer una de cajas Y ya tenemos hecho una con Con las casas Estas Que igualmente haremos Haremos lo mismo con todo esto Ya está todo Falta aquí una Vale, pues llévate esta Y con eso de momento Solucionamos el problema Por cierto Antes de nada y que se me olvide Teníamos por aquí a un último colono De todas las casas que hice Me falta un último colono Que lo vamos De hecho es el único que da Moax de nivel 2 Ya el pobrecillo A ver, déjame coger al colono Venga, crack Emancipate Seamos de nivel 3 Ahí el lagazo de cuando guarda De cuando guarda, no De cuando guarda Vale, pues A ver Yo la casa esta la puedo guardar Vale Y el de las setas Les está dando de comer Solo a los de nivel 2 Así que a partir de ahora Las setas No No nos la va a gastar Así que luego Lo que tendremos que hacer es Mira, la casa se estropea Y necesita 4 tablas Que ya seguro que está El de las tablas por ahí Correteando a buscarlas Bien, seguro que es este 1, 2, 3, 4 Uf, que rápido se ha pillado, ¿no? Increíble Madre mía, que locura Bueno, volvemos con los mestros Vamos ¿Por qué se ha levantado esto del suelo? Porque le abre el agua Con la pala de la mano Para tapar los carajos Vale, vamos a guardar O sea, a tapar Esto, esto Y esto ¿Vale? Es un ¿Cuántas tengo más? Esperate, vamos a intentar Estas que son dos Así se junta ¿Vale? Y Y esta la quitamos La ponemos así Vale Así más o menos Ya está junto Tierra como mejor Y demás Así que aquí nos faltaría Una puerta Le ponemos esta puertecilla Vale, vamos a ir cogiendo Los pollos Pollos, pollos, pollos Pollos, pollos Pollos, pollos A ver Que no crees que es fácil Coger el pollito, ¿eh? Será Será pollo Venga Pues no, es gallina ¡Venga, vamos! Ya tenemos una Vale Perfecto Vamos a por la otra Es que estas que las tenemos por aquí Pues Ya las recogemos ¿Qué has cogido ahí? Pues una, una Vale Ahí la ponemos Ahí va Dos Voy a coger estos huevos Tenemos otro por aquí, ¿verdad? Vale Yo no sé si estos huevos en algún momento Pueden llegar incluso A salir ¿Vale? Ahí los dejamos los tres Por si los incluan o algo Y había una gallina más por aquí Perfecto Que nunca está de más Que haya una gallina por ahí Y no sea que Eh Coge Venga, que coge la gallina Crack Vale Ahora sí Vale, la dejamos aquí Vale, ya tendríamos Tres gallinas ¿Vale? Tres, voy a decir cuatro Es porque Tres gallinas Así que sin problemas De momento tenemos las gallinas Vale, entonces hemos dicho que aquí Son diez de grano Y dos pollos Lo cual significa que Va a pasar como Con las vacas Y el ganado y demás Que esto Se mete por un lado Y se saca por otro Si yo lo pongo tal que así Le pongo Ya no se puede mover Esto voy a quitarlo de aquí Estéticamente no queda muy bien Esto así Vale, yo diría que eso está cerrado Que no podría yo ahora Vale, entonces lo que podemos hacer es Quitamos esta de momento ¿Vale? Entonces Ojo ¿Hola? ¿Se han metido los pollos solos? Esto sí que no me lo esperaba A ver ¿Se han metido los pollos solos dentro? ¿Y entonces los diez de grano? ¿Para qué es? Y me han dado huevos Directamente Acabo de flipar Sinceramente No me esperaba que los pollos Se metiesen solos aquí dentro Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a pillar grano Y vemos a ver cómo funciona esto Porque yo me imagino que aquí Pilla grano de aquí No pilles grano de aquí Te lo van a quitar Vale, son diez de grano Vale Si yo vengo aquí a traer grano A ver Dejo uno No pasa nada Dos Vale, voy a por más grano Se supone que Cuando tenga hambre No sé cómo funciona esto Porque he puesto esto aquí Y se han metido las dos gallinas Ahí al saco Vale, ocho Vamos a por dos más Pues no, lo vamos a dejar así Vale, entonces Os lo lleno de grano Vamos a llenarlo de grano Venga, voy a coger dos más Me la juego, va Uno, dos Vale Lo vamos a llenar ya del todo de grano A ver Uno, dos Vale Dice Ya está todo lleno de grano Cojo una gallina Y la meto Cojo otra gallina O pollo Ah, que tengo un huevo Espera Vale, y lo meto yo Vale, las dos gallinas salen por ahí Efectivamente, vale Eso es Para que Es que, claro La producción de Palita tiene de grano Vale, y sale un pollo más Pero es que no entiendo Cómo he puesto esto aquí Y de repente me han salido ahí Dos huevos Yo no sé si se ha bugueado Si le ha dado un yuyu a esto Ha sido un poco extraño Vale A ver Ahí estamos Vale Luego ponía algo como de alimentar Una gallina ha puesto Un huevo Cuando quieren poner huevos Se meten aquí dentro Y lo sacan por aquí ¿Es eso así? ¿Funcionará así? Yo me imagino que sí En plan de Están comiendo Están comiendo Están comiendo Y cuando están llenas Se meten aquí dentro Y ponen un huevo Vale Yo creo que ese es el funcionamiento Del gallinero Porque dice Has alimentado un pollo Con semillas de cereales O sea que yo me vengo aquí Trinco unas semillas de cereales O pues las semillas Si estos son cereales ¿No? Si cereales Pilla cuatro Pilla que son cuatro Vale O sea que ahora Es decir Yo cojo Y les voy dando de comer Vale Yo lo he puesto ahí Ellas van comiendo Comen 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 Y ya está Y no paran de comer Vale Así que tengo dos opciones Una es Hombre A ver La de darles de comer Me imagino que Ellos van aquí a su aire Y llegará un momento Voy a poner el murete Vale Yo pongo el murete ¿No? Entonces me dice Que tengo cuatro de diez Eso está claro Tal Vale Te piden un corral Ya está en el corral Vale Buscan suelo Van comiendo Yo les puedo Traer más Incluso más grano Ya que tenemos Una buena producción De grano Ahora mismo Vale Cogemos cuatro Lo soltamos aquí En una esquina No lo soltamos aquí Hombre Fáltalo ahí Como te he dicho Haces ¡Hola! Espérate Cereal en crecimiento Claro Es que si Vale Pues te lo doy a ti Correcto Te lo doy a ti Y en vez de comerlo Lo deja como apoyado Y esto tengo que venir A segar Yo lo puedo quitar Directamente Yo puedo quitarlo No Amigo sumo un poco Vale Bueno Aquí va a crecer Cereal Que yo no sé Si esto lo querrán Comer las gallinas Así el cereal Tal cual Me imagino que no Tendré que quitarlo ¿Vale? Ahí se me ha liado la cosa Bueno Tendremos que quitarlo Vale El caso es Que si yo ahora Por ejemplo Vuelvo a borrar esto Vale Efectivamente Vienen aquí A poner los huevos Correcto Correcto Y si les Es que si le pongo Una puerta No lo van a hacer Vale El caso es que Ellas van comiendo Y cuando les abra Aquí ponen huevos No hay mucha más historia Entonces claro La cuestión es Cómo nos montamos esto Porque le podemos Poner En plan de Hacer más vallas Más tal Un recinto más grande Vale Automáticamente Se meten ellas a dormir Vale Bueno Vamos a ir haciendo Las cosas que tenemos que hacer ¿Vale? Vamos a aprovechar Vamos a poner A los dos Que nos van a craftear Las cajas Así Del tirón De una Porque estoy al todo De hacer cajas a mano ¿Vale? Así que vas a ser El fabricador de Cajas ¡Ojo! Completemos Todo lo del ladrillado Que os explicamos El otro día Sí Yo y mucha gente Que lo explicamos A ver El fabricador de Cajas ¿Vale? Entonces Lo suyo es Que si yo pongo Aquí por ejemplo Vale Esta caja está hecha No Yo pongo aquí Una caja ¿Vale? Lo que yo quiero es ¿Dónde estás crack? Que tú me Lo vas a hacer Con uno solo ¿Vale? Son tablas y varas ¿Vale? Vamos a hacer que sea solo uno Quiero que me vayas Al palé Y que me cojas Una tabla ¿Vale? Y claro Más nos llenas No nos interesa Son cuatro ¿No? ¿Qué haces con la vida? A ver Una Dios ¿Cuánta gente hay para coger? Uno Dos Tres Cuatro Eso es Prioridad para mí Por favor Cogemos cuatro tablas Las soltamos Dos Tres Cuatro Bueno Espera Vamos a hacer así Vale Esto Me lo sacas Esto me lo vas a hacer Una vez Importante ponerle esto Sí Porque yo lo he puesto aquí Y no me ha puesto Buscar plano Vale Podemos ponerle así Vale Va a ser un poco más lento Pero me lo aseguro Esto me lo haces cuatro veces Y luego vas a coger vara Qué manía Con no coger vara Ahora Vas a coger vara La vas a dejar Y esto me lo vas a hacer Otras cuatro veces Y ya está A ver cómo lo hace A ver cuándo venga el craft para acá De hecho esta La quitamos Vale Vamos a poner la caja esta Que ya tengo aquí preparadita La vamos a poner Aquí Vale Vamos a poner un bote Ahí que guarde los Los huevos ¿Dónde me he ido? ¿Dónde me he ido? Aquí Vale Uno de cuatro Vale Claro Es que tendré que ponerle Una La cual No hayamos hecho nada Esta Voy a poner yo La bala que falta Aquí está Me lo guardo A ver si se nos ha dado bien Si no no Va A ver porque creo que se ha rayado Solo coge tablas Se ha rayado o qué ¿Dónde estás? Fabricador de cajas Fabricador de cajas Fabricador de cajas ¿Por qué las varas no lo haces? Vale Pues te retocamos No pasa nada Vale Esto me lo haces cuatro veces Y luego te pongo por separado lo mismo Coger una vara Dejarlo aquí Eso me lo vas a hacer Otras cuatro veces Eso es Esto me lo metes en este bucle Vale Haces cuatro esa Haces cuatro este Y para siempre La zona de construcción Es esta Lo que pasa es que va a coger tablas Y al no poder poner tablas Vale Vamos a ponerle Para que pueda soltar las tablas A ver Hay que hacer que suelte las tablas Vamos a poner A ver Párate crack Suéltalo todo un momento Se la está liando aquí Vamos a coger nosotros Vamos a rellenar esta primera fila Rellenamos esta Y tú rellenas esta Si no pongo a dos Uno que ponga una cosa y otra la otra Y no me he complicado la vida Vale crack Ahora empiezas Vale Te quedas las de arriba Vale Ha puesto treparas Ha puesto una tabla Pone otra tabla Bueno le hace el modo en el que quiere él Básicamente Pero el caso es que lo hace ¿No? Vale Perfecto Lo hace un poco a su bola Pero Pero al final lo hace ¿Vale? No es una construcción súper rápida Si no quisiéramos más rápido Pondríamos a dos Uno que meta tablas Y otro que meta baras Listo Pero al final me va haciendo las cajas Creo que me interesa ¿No? Vale Pues yo me voy llevando esto aquí Nosotros le vamos poniendo Unas cuantas cajas más por aquí Para que vaya haciendo Eso es Vale Pues me he entretenido un poquito en esto Pero ya tenemos todo hecho Por ejemplo Ya tenemos Lo que es la fábrica de huevos A la cual le podemos poner un tío Bueno ya se lo pone fuera de cámara A ver Lo coge a mano llena Lo suelta a mano vacía Ya está Hasta que se llen Así que de momento vamos a dejarlo ahí Ya quitaré esto de aquí Pondré a construir Vallas Y muros Y de todo un poco Para tener más accesorios Tenemos que empezar a decorar todo un poco Pero bueno lo haremos poquito a poco Y el caso es que con la tontería De montar aquí las cajas Se me ha ido el tiempo En un santiamed Así que bueno Ya hemos montado los pollos Me imagino que el siguiente día Ya montaremos Has almacenado huevos Con lo cual simplemente tenemos Mira vamos a poner aquí las cajas Ya está Así nos almacenará 100 huevos Así que para el próximo capítulo Me imagino que Alimentar a los pollos Los alimentaré yo a mano Le daré 50 O no O no O ya veremos No me pongo un bot Que les ponga ahí Que les dé grano Le pongo que le haga 50 veces Y así cumplimos la misión Y luego que pongan huevos Cuando quieran Y mientras que no nos hagan falta Todo va bien Y si no pues ya mejoraremos La fábrica de gallinas Todo vamos poquito a poco avanzando Porque quiero enseñaros todos bien Así que vamos a ello Y ya tenemos nuevas cosas Por cierto Que es lo próximo que investigaremos Y ya si que si nos vamos A ver Que se nos viene Uuuu La rueda Bueno pues en el próximo capítulo Pondremos la rueda Y a ver que tal nos va Espero que os haya gustado Adiós Chao Chao